La figura del presidente es como el eje de Nuevas Ideas. Sin el presidente Nuevas Ideas pasa a ser un partido más. Nuevamente, el mandatario y actual candidato presidencial por Nuevas Ideas, Nayib Bukele, lidera en las estadísticas de Preferencias, según un informe de análisis de sentimientos de redes sociales, que también reflejan que los partidos minoritarios deberán luchar por no desaparecer en los comicios del próximo año. Estadísticamente no queda ninguno vivo. Y con respecto a ARENA y el FMLN, ¿cuál sería el futuro que estuvieran ellos? Pues dependerá de lo que suceda en campaña y su trabajo territorial. Estadísticamente han bajado mucho, están a niveles de 3-4% y si no logran colocar un diputado, que va a ser una tarea titánica, podrían también desaparecer. La percepción hacia los partidos históricamente establecidos como el FMLN y ARENA, en su mayoría, es negativa. Poco positivo. Obviamente esto tiene que ver con la dinámica de redes sociales, de las cuatro redes que analizamos, TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Y en esas redes, digamos, ellos generan conexiones, pero generalmente son más negativas. Pero asegura que aún tienen oportunidad de permanecer vigentes debido a la preferencia que se registran en algunos municipios. De hecho, en Morazán hay un cambio de comportamiento político importante. No todo es Bukele ahí, ¿verdad? ¿Y la tendencia ahí? Ahí se distribuye, digamos, con los demás candidatos. De acuerdo con Picardo, la tendencia de aceptación hacia Nayib Bukele ha incrementado y factores como Miss Universo, así como la inauguración de la Biblioteca Nacional de El Salvador, influyeron en elevar las simpatías hacia el mandatario. Este es un informe de Marcela Rivera.